Contento porque era un partido bastante difícil, un clima bastante complicado y pudimos sacar el partido de la muy buena forma. Desde el primer tiempo pudimos hacer los goles y después mantener el resultado en el segundo tiempo. Mira, sabíamos que con la expulsión de Pinilla el equipo se nos iba a venir encima, teníamos que dejarlo todo en la cancha, sabíamos que teníamos que mantener el resultado y poder sacar los tres puntos acá nos va a mantener en el primer puesto momentáneamente. Los últimos cuatro partidos nos hemos dado cuenta de que trabajando en equipo, dejándolo todo en la cancha, podemos sacar los resultados y sabíamos que acá no iba a ser la excepción, estamos mentalizados en clasificar lo antes posible y bueno, venimos a una racha bastante positiva, ahora descansar y prepararnos para el partido contra portuguesa, sabemos que va a ser también igual o más difícil que el partido de hoy. Ya tuvimos bastantes partidos sin marcar, gracias a Dios estamos derechito con el arco, hoy me di la espalda en el arco y la pelota me pega y entra y bueno, de eso también se trata, de la suerte para ir escalando puesto a puesto y bueno, gracias a Dios estamos en primer lugar.